Si sumase todos los niveles, bueno, si sumase no, si sumase las horas, ¿vale? Porque no es lo mismo sumar niveles, que entonces directamente sería como nivel 700, si no es coño Sumando, pero claro, a medida que vas subiendo nivel La cacero quiere inventar, prefiero quitar el territorio, de verdad Que eso, que no es lo mismo sumar niveles, porque por sumar niveles, pues tal Que sumar las horas, era nivel 400 y algo, si sumase todas Que tenemos canal, ataque, todo rato que ataque, hay ataque, ¿por qué, tío? O sea, ¿por qué han dicho que no, pese a que hay un tío con KD de 0,5, que es el que se ha ido Y que... Ha regresado, mira, justo ha regresado No sé, yo hubiera dicho que sí, pero vamos a ir desde cabeza Yo veo esto, oro 1, 0,5, encima 50.000 que... Bueno, no tiene por qué ser 50.000 No, no me hubiera quedado ni para sumar Y además este mapa, no sé, no sé Pero bueno, ahí va, un bugueazo Sí, no, no, este mapa de... Gustavo, este lo comen de su momento, el traction me ha molado muchísimo, la verdad Pero no lo he metido en contenido, así que, pues, una mierda para todos Era una ala, vale Ha roto el tío Estoy seca, recargo Me pego un tío, un susto a la galaosa que te cagas, ¿eh? Porque la voz está así tan extraña que tienes Era... ¿qué era esto? Un Oryx Bueno, pues vale, Oryx, buenas tardes Bienvenido Bienvenido a R6, Oryx Ok, Zermay Haz lo pena, ok, go Vale, amigo, vale No hay nada aquí, perfecto Tengo que cubrir allí, vale Tengo que cubrir que no te dieran en C4 los otros Bueno, tengo que cubrir aquí y allí, tengo que cubrir todo ¿Vale? Vale, para que no le salga nada al tío ¿Ves? Estaban escuchando al tío tronear y lo han aprovechado para pulsar la brecha Es Mojit, ¿eh? Bueno ¡Uy, uy, uy! ¡Guaya, uy! No, bueno Bien, buen trabajo Bien, buen trabajo Que por esto la gente se piensa que tengo, bueno, tengo muchas cuentas Pero solamente juego con dos, ¿qué ocurre? Que el nombre me lo cambio, ¿vale? De la cuenta, la puedo cambiar cada vez que yo quiera Antes esta cuenta era, bueno, la cuenta oficial como tal es la de Soy Narciso Que es la que juego con suscriptores Pero le puse luego Franks, le puse, le puse todo, la verdad Ahora tengo puesto Manolo, la cuenta Aunque pones tú, para que el tema del modo streamer le funcione a tope Pero bastante Y dice, si intento darle a C4, le doy a todos menos a C4 Mira, hace hora y media, cuando empecé a jugar y tal Intento pegar a C4, le pico a mi compañero, te lo juro Ahora, confío en mi puntería O sea, que si quiero dispararle algo, le doy Aunque realmente hay una cosa, no estoy al 100%, ¿vale? O sea, ahora mismo estoy como un 70% O sea, que todavía puedo fallar mucho, pero bueno Como tengo una P2W, tengo balas para aburrir Algunas balas darías O sea, de Wanta, sí que de Wanta no lo doy actualmente O sea, yo sé que lo hago así al C4 en el aire O hago así al C4 y no lo doy, ¿sabes? Pero lo primero que he hecho con el C4 ha sido Ver la dirección por donde iba Y justo empecé a dispararle El momento que he trackeado la dirección Vamos a subir a esto aquí Vale, he quitado ventanitas ahora Aquí hay 10.000... ¡Hostia! Nada, aquí no tiene coña, ¿eh? Muchas ventanas Vale No, pues voy a hacer bomba Ah, no, esto era para atacar nada, tío Antes se podía disparar desde ahí No, ahí eso solo ha sido granulosa Que pena, tío No podía marchar para la izquierda Vale, vamos a romper aquí abajo Todo lo que haya O sea, vamos a mirar información Y luego rompemos la calle Vale, acá están bonitos Vale, no debería darme aquí Este personaje es muy bueno justamente para eso Para justamente baitear, tío ¿Sabes qué te has ya? Esto que está haciendo arismo nos vale Pero muchísimo Nada más que le quedo un humo, tío Siendo smoke, el tío tiene idea No le vale nada que meta el humo ahora ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Venga ese like que yo lo vea un enfado Esa es, muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Pero nada, pues yo lo único que tengo que hacer es dejarme Me ha quitado un poquito de vida si acaso Bueno Va a estar muy cerca ahora, eh Lo tenemos ahí adelante Qué pena Qué pena, él es fallo todo Vamos sin callar Son sowers Son sowers Tío, como me atropea esto, ¿no? ¿Vas a ir leso? Yo left, left Go plan, Iván, go plan Ah, difícil Son sowers Vale Just wait, just wait Hostias Qué feo, tío Qué mal Qué feo Se ha acabado de comer un capcante La otra Sí Tiene que ir, Iván, tío Qué pena, tío Qué pena Corre, amigo, corre, corre Vale, bien 20 segundos Lo pueden hacer bien, eh Go ahead, go ahead Tiene que perder No va a decir nada ¡Hostias! Vale Left, left, left Right Right ¿Cómo te las ha metido? No, ¿cómo me las he metido? No, ¿cómo me las he fallado? Yo, qué diferente ¿Qué cojones tú? Fue a todita las balas No me esperaba el lesión ahí tú Dice Vocablorio para hablar en el R6 Hallway, que es pasillo Roof, que es tejado Zone Zone no suele decirse Se suele decir site En el sitio ¿Sabes? Left, que es izquierda Right, o sea, right Que es derecha Y don't pick Que es no piques Sí Exceptuando la de Zone Zone Eso no suele decir Al menos yo nunca o no suelo haberlo escuchado Es inside O Top O stairs O sea, top stairs Dump stairs Up stairs Suele ser lo más común que suele decir Más allá de eso tampoco hay mucho más, eh Corner left En plan esquina izquierda Corner right En plan derecha Close En plan que está cerca Above Que es encima, ¿no, gente? Above Above Siempre tengo esa puta duda, tío Above Siempre tengo esa duda Si above Es encima Que me confundo mucho Con above Encima y Eh Que cosa más rara ha pasado ahí, ¿no? Above ¿Cómo con el Above 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 Si, a ver Digo above Para que entendáis Above Above ¿Qué es above? Y above Y above No Me gusta mucho eso De hecho, cuando Escucho palabras O sea, me gusta mucho el tema de pronunciar El palabra en inglés Para Para ir acostumbrándome a ellas ¿Sabes? Para acostumbrándome Y así cuando tenga que decir Pues, coño Más o menos decirla bien, ¿sabes? ¿Qué estudiaste? Estudiaste a segundo de basirato O sea, perdón, hasta basirato, perdón Vale, vamos a hacer lo mismo Vamos a camper arriba Que en mis compras van haciendo meta todo Lo mismito Tengo PEMs, ¿verdad? Sí Yo lo hago aquí Vamos a ir para allá, gente Necesito meterles información al com Se ha venido que hay para aquí Perfecto Se ha venido a la izquierda Vamos a camperar a la de aquí, ¿vale? Vale Ahorita hace cuatro primero Vale, no voy a poner la bolsa Lo pongo, me lo destruye No hay... Oh, qué pena No hay nada detrás, gente Ok Te lo sirvo Bueno, al principio me cubre este No me cubre una mierda, ¿verdad? No, me está adornando Vale Tengo que esperar a que alguien venga desde allí Aquí sé que no me va a saltar nadie Que bueno, ¿no estás? Estás en escaleras Estás en escaleras Está buggeado esto, ¿verdad? Sí ¿Vamos conmigo? Estoy solo, tío Qué pena ¿La ha matado? He hecho yo el lefas Debe matarlo, ¿verdad? Qué pena, tío Vaya castaña Oh, qué pena Tío, pues te digo una cosa Al final está que es liando Justamente el tío que he dicho Que no le ponía O sea, no le ponía confianza ninguna Muy buena Qué rabia que es Justo el Cermes no estaba ahí, tío Digo, vale, tío No pasa nada Y las, digo Si le he llegado un segundo antes la hagas, tío Es que en ese momento yo no puedo hacer nada Porque Osa no es como class Que con Osa tú puedes O sea, con el class tú puedes Date la vuelta Tienes el escudo de espalda Aquí no Aquí el escudo te lo metes en el ojete ¿Sabes? En el escudo no existe, la verdad Vale Vamos a ir Para finiquitar esto Eso creo Arribota Si viene este con un caíz El 0,5 es este El Cyber Pro Vamos a jugar aquí agresivo Vamos a esperar a que abran Y vamos a jugar agresivo Aunque puede que haya un tío arriba pegado Pero bueno O sea, justamente Como he puesto yo antes Pero bueno Vale, hay que hacer en ellos Deberían abrir también ellos También te digo Cerramos nosotros aquí Deberían hacer los mapas como este A nivel de colores O sea, todos, eh Esto como se llama Verdes ¿Por qué? Todo verde Como estáis viendo Esto como se llama Roja ¿Por qué? Porque todo Como mejor se puede Ayudar a alguien En enseñarles A que aprenden los mapas Y está Dices ¿Tienes fe en que R6 Aunque ya se juegue bastante Sea más visto en general en Twitch? Sí, obviamente O sea, eso es obvio Creo que a partir de la cuarta temporada Que es cuando Creo que R6 va a pegar el platazo Va a ser cuando más Pues cuando más se suele Cuando más Crezca Bueno, cuando más crezca Con respecto a los últimos años ¿Vale? Vale, además que no es allí Jugando agresivo ¿Qué hace? Tal vez no alcanza Seguramente sí Vale, voy a hacer aquí Kale trick Como le meten un kale Toma por todo Vale, no hay nada en verde Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Corre, corre, corre Vale, como le he dado en verde Ahora sí, carro Bien Esto por aquí Ahí está Vale, es que no tenemos nada ahí Ha hecho este kale trick Bueno Ha muerto Uf, que buena La ha pegado el smoke Bombas Vale Muy bien el kale Que ha hecho, eh Y el smoke también Haciendo refragadita Vale, no debería más Morirme de nadie Por aquí En ese caso Verde ¿Quién ha muerto? Abajo la salida Vale Hice una cosa Qué buena Cogete Muy buen amigo Vale, pues partida Bastante sencilla La verdad Partida tan sencilla Iba a coger la trampa Para ponerla en verde Para que no nos viniese Perdón En puente, perdón Dice Espero que nadie os trolee En las siguientes Tres ranques En una ronda Bueno, pues amigo La vida A veces que te toca a ti Y otras a otro, tío Venga, va Y si volvemos ya para ti No tengo que pereza, tío De juego, seguro ¿Quitarías los spunkies? No De hecho, quitaría la gente Que llora por los spunkies Te lo juro, eh Los eliminaría Qué pereza La gente que se queja De que no hacen un spunkies Tío, pues revisa Tan sencillo como eso ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo